Bueno señores vinculan al Tiger con el narcotráfico y Pacho el Antifeca dicen que por esto lo mataron El Pacho el Antifeca era un artista de Puerto Rico vinculado también al narcotráfico Y dice que por eso mataron al Tiger ya que el Tiger quería salirse de este mundo Estaba metido en este mundo y quería salirse del mundo del narcotráfico y por eso lo ejecutaron señores No solamente esto, la policía de Miami dice que tiene los videos de la cámara de seguridad Del momento exacto en el que mataron al Tiger y que hay más de tres personas involucradas Ese video yo se lo voy a estar poniendo más adelante y también un audio de varios testigos que dicen haber presenciado Parte de lo que sucedió la noche que mataron al Tiger, pero le quería hablar del vínculo de Pacho con el Tiger Ahora dicen porque anda una foto viral donde se encuentran Pacho el Antifeca y el Tiger juntos Y Pacho era un artista que también fue ultimado hace poco más de un año Y luego de que murió se supo que estaba bien involucrado con el narcotráfico Dicen que era un capo durísimo y por lo general estos crímenes dicen que se hacen por narcotráfico Y por eso le dieron así al Tiger, de hecho dicen que cuando involucraron a Damián Valdés El fugitivo de la policía, dicen que esto fue porque era amigo muy cercano del Tiger y conocía su movida Y la persona que también, que estaban involucradas en el narcotráfico Querían quitar al Tiger, de hecho también se viralizaron unos videos del Tiger Donde se ve como que el Tiger incita a la juventud a que deje los vicios de la droga Porque él quería retirarse de este mundo señores, pero fue tarde, igual que le sucedió a Pacho señores Pero miren estos videos La noche que Tigre murió, como surgió ese incidente Y eso como pasó, porque los detectives de aquí que tienen mucha información y nos la están revelando Obviamente en su momento se va a salir, se va a saber Que pasó la noche que murió el Tigre Que pasó, como pasó el Tiger, que le dieron el tiro en la cabeza A donde fue, con quien estuvo, que pasó ahí, eso se va a saber Es porque la policía tiene pruebas al presidente Ahora no creen que el Tiger lo van a montar un tipo solo en un maletero Si el tipo pesa 300 libras Además la policía tiene vida oscarona que llegó al frente del hospital Era una persona de color, para ser más específico Era una persona de color que tenía una gorra Por encima de la gorra, el gorro de un abrigo, gafas puestas Todo negro Lo vi, lo vi A él lo grabaron desde que él llega Se da cuenta y el tipo llega, lo mira todo Se para por el lado tratando de escuchar Después va y se para solo, saca el teléfono y empieza a escribir Este chico, el narra este, el que está desaparecido Lo que quiso hacer fue el trabajo final de... Estaba ocurriendo, ¿no? O sea que tenían pensado liquidar al Tiger Y el trabajo de este tipo era terminar el trabajo Darle candela